el relicario de filotea y betina galo se complacen en presentarles la nueva audioserie basada en el libro el poder temporal del vicario de jesucristo por el cardenal henry edward manning primera traducción al español de la segunda edición con prefacio del año 1862 por laura elena flores prefacio general al reimprimir los tres pequeños tratados los cuales forman el presente volumen será justo anteponer unas pocas palabras para excusar su insuficiencia comparado con el gran tema del poder temporal lo cual nadie sabe mejor que yo no me avergüenzo en decirlo que cuando esto lo que se ha convertido en la cuestión crítica y principal de estos tiempos no sólo para los católicos pero para las naciones de europa primero nos fue forzado y yo no estaba tan preparado para concebir su vasta extensión y su importancia vital yo solía considerarlo como una sagrada institución de providencia divina relacionada principalmente a la hermosa confederación de europa en las épocas de fe sobreviviendo al presente como un objeto de veneración más que un poder vital de gobierno parecía ser más un monumento a la majestad belleza y esplendor del pasado que un instrumento de energía en el presente equipado para la acción vehemente de nuestro mundo moderno y mezclándose con todos los conflictos del siglo 19 ni me avergüenzo en confesar que yo no percibía las razones del divino conducto en su institución ni en sus títulos de derecho justo y soberano ni su relación a la acción futura de la iglesia sobre el mundo como he aprendido ahora a percibirlos crecieron en mí al leer y se manifestaron con tal luz de evidencia y con tal importancia siempre creciente que duramente había terminado alguna parte de las siguientes páginas sin sentirme inmediatamente insatisfecho y cuando hube llegado al final deseé poder volver a comenzar desde el principio sin embargo creo que en los siguientes tratados el bosquejo completo del tema se describe y que ningún error en principio se encontrará y de que cada cosa deberá ser tratada con mucha más plenitud de ilustración expansión y detalle de eso estoy muy seguro sin embargo tal como son me siento obligado a dejarlos como están sabiendo que no veo esperanza de encontrar el tiempo necesario para volverlos a comenzar todo lo que ahora puedo hacer es adjuntar algunas palabras en las cuales pueda de alguna manera proveer lo que falte por lo tanto he revisado de manera resumida los periodos de formación del poder temporal trazando su postura bajo el paganismo y bajo los emperadores bizantinos y el abandono de italia de donde data su manifestación adecuada cuando fue finalmente liberado de toda su gestión y dejado para ser el único ocupante de roma hasta que fue investido por la necesidad de eventos con una suprema administración y finalmente por la voz del pueblo con una soberanía adecuada ahora a pesar de que esto es sólo el trazo de un bosquejo indica los puntos y la conexión de la evidencia pero al tratar este tema en el día presente es necesario tener en mente la condición del sistema político y social de europa y encontrarnos con las teorías modernas de revolución y de poderes populares para esto como debe hacerse hay párrafos individuales en las siguientes lecciones que se convertirían en tratados y en volúmenes de lecciones individuales sin embargo me he esforzado en mantener en mente estos dos puntos abordándolos como podía por cierto y sin perderlos de vista aún cuando no los declaraba explícitamente debido a que fueron presentados a los ingleses fue necesario que ciertas cosas y modismo se admitieran y que los harían difícilmente inteligibles en países católicos u otros no hay tal vez gente en el mundo a quien se le dificulte más hablar del poder temporal del papa que a los ingleses los primeros axiomas de la política eclesiástica católica que en países católicos todos los hombres creen en inglaterra han sido simplemente borrados por la reforma el estado de opinión política en inglaterra es aún más opuesta a ello que en los estados unidos porque entre nosotros no hay sólo menos indiferencia sino una enemistad contra la santa sede especialmente en su relación al poder temporal que los ingleses sacan con su primer aliento y valoran con toda su educación literatura y prejuicio pero además de estas características especiales de la condición política de este país hay también una ley general en la historia de la verdad cristiana y católica que debe tomarse en cuenta hay un cierto progreso en la manifestación del error el gnosticismo de oriente impregnó los primeros años y sacó toda una línea de herejías en oposición a los misterios de la santísima trinidad y de la encarnación los concilios de nicea y de florencia pueden tomarse como las dos partes del motor de la iglesia contra las herejías de oriente el materialismo de occidente ha ocupado la última época con una línea de herejías las cuales todas más o menos niegan el orden sobrenatural el pelagianismo y el protestantismo pueden ser tomados como los dos extremos y los concilios de orange y de trento como la derecha y la izquierda de la teología católica por lo cual la iglesia ha definido y manifestado la presencia y acción del orden sobrenatural esto ahora me parece que da una justa indicación del tipo de errores con los cuales tenemos que lidiar en inglaterra no son de ninguna manera orientales esto es especulativos sutiles metafísicos o abstractos pero enfáticamente occidentales esto es materiales sensuales racionalistas y seculares el protestantismo es una revuelta contra lo sobrenatural contra la gracia sacramental contra la jurisdicción de la iglesia sobre las almas contra la transmisión de su divino oficio contra el poder de atar y desatar contra la perdurable presencia de jesús en el santísimo sacramento y el sacrificio del altar contra la unidad sobrenatural y los dones del cuerpo místico contra la función del vicario de la palabra encarnada en las prerrogativas espirituales y corporales conferidas sobre su persona todos estos son errores afines vástagos de un tallo no son más que muchas negaciones detalladas del orden sobrenatural y de la presencia y operación de los poderes de la encarnación sobre el hombre y sobre la sociedad pelagio negó la presencia de la gracia sobrenatural interior en nuestra renovación lutero en nuestra justificación el protestantismo moderno en la iglesia y en la cristiandad lo que es su creación y su producto para un católico los santos sacramentos y la iglesia son consecuencias de la encarnación virtudes y poderes creativos que salen de la persona de nuestro señor encarnado no podemos contemplarles excepto en unión con él y por la luz de la fe divina son hechos y fenómenos del orden sobrenatural no les podemos tratar por ningún cálculo natural o probarles por análisis químico o físico aunque estén en contacto con el orden natural hay en ellos un elemento sobrenatural que trasciende todas las pruebas naturales en su contacto con el orden natural pueden ser contemplados en parte por los instrumentos de evidencia y criterios de la verdad histórica más tales pruebas son parciales y tales apreciaciones son inadecuadas por ejemplo se ha dicho con reverencia la presencia de nuestro señor encarnado en la tierra fue un objeto de sentido para los judíos que lo llamaron el hijo del carpintero y de razón para nicodemo que infirió por sus obras que él era el maestro enviado de dios pero de fe para san pedro a quien se le dio luz para ver la presencia de uno sobre quien la carne y la sangre no pueden revelar de igual manera en la perpetuidad de esta misma divina presencia en el sentido eucarístico puede contemplar las especies y la razón definir el hecho de este cambio sustancial sobrenatural pero la manera de la acción divina trasciende el orden natural y puede ser sólo contemplada como el santo concilio de trento enseña cito aunque muy escasamente podemos expresarlo con palabras por la comprensión iluminada por la fe fin de cita así también en la iglesia la cual con sus cuatro señales de unidad santidad universalidad y apostolicidad sus tres propiedades de unidad visibilidad y perpetuidad y sus tres dones de indefectibilidad infalibilidad y autoridad constituye un objeto de sentido en su presencia visible de razón en su historia y acción en las naciones del mundo y de fe en sus poderes sobrenaturales y comisión divina en la tierra y si es así en todo el cuerpo de la iglesia es también eminente y enfáticamente en su cabeza visible porque los dones del cuerpo son las prerrogativas de la cabeza y lo que se encuentra impregnando el cuerpo y sus miembros se encuentra por obra de eminencia y de excelencia y como eran típicamente en la cabeza porque la cabeza no sólo porta una proporción de eminencia y excelencia a todo el cuerpo sino también una relación de proporción y representación a la cabeza invisible en quien toda la plenitud mora por lo tanto pues al contemplar la historia de la santa sede y de la línea de los pontífices que nos unen con la presencia de la palabra encarnada manifestada en la tierra y también con la soberanía del mismo señor que ahora reina a la derecha de dios el sentido y la razón tienen su propia esfera pero hay un santuario en el cual no pueden entrar y una presencia que lo determina todo y es la sustancia de la vida de todo el hecho sobrenatural del cual sólo la fe tiene conocimiento entonces como esto me parece que es la verdad particular la cual el progreso del error humano tiene su día especialmente ha cometido y como también parece que nuestro divino señor quien en otras veces se ha mostrado complacido usando el lenguaje de los hombres para aceptar la batalla con la voluntad perversa y la razón pervertida del hombre a veces en un lado de su verdad indivisible y a veces del otro en una época sobre su divinidad en igualdad con el padre en otra sobre su verdadera y propia humanidad tomada de su madre inmaculada ahora sobre el misterio del altar el cual más cercanamente representa la acción y proporciones de su encarnación y ahora sobre todo el orden y acción de su cabeza sobre el mundo así que ahora por fin parecería que parcialmente por razones sin duda aún más escrutables pero parcialmente aún en este tiempo ya más evidente él ha aceptado todo el combate sobre un punto la llave y centro de toda su acción sobrenatural entre los hombres a saber en el pontificado soberano de su vicario sobre la tierra no es necesario señalar como en esta única verdad todas se contienen como todo el orden constitución oficio y dones de la iglesia se suman concentran son perpetuados y ejercitados por su cabeza como sin esta cabeza el cuerpo cesaría de adherirse esto es de existir y como en la existencia y acción de la iglesia toda la fe con su aureola de teología alrededor de ella y la acción de la gracia sacramental con todas sus leyes de precisión divina son vitalmente contenidas y manifestadas al mundo san ambrosio no exageraba al decir uvi petrus uvi eclesia tampoco san habito si al papa de la ciudad o sea roma se le llega a dudar no es el obispo sino el episcopado al instante al que se le verá vacilar entonces si el sujeto del soberano pontificado es esencialmente y en sí mismo vital a la iglesia y a la fe ciertamente es uno que debe estar frente a nuestra enseñanza creo que podría decir que si hay un sujeto que cumple con todas las pruebas tanto general como particular de lo que es razonable y necesario en este lugar y en este momento es lo que se levantó hace algunos años no más grande que un pie de hombre y despreciado entonces como la extravagancia de canonistas o el sueño de teólogos y quitado de lado por la jactanciosa confianza del protestantismo y denunciado por políticos y ridiculizado por las miles de lenguas de la opinión pública se ha alzado y expandido hasta que ha cubierto a toda europa como la cuestión última y crítica de nuestro estado y tiempo no sólo nosotros como católicos percibimos que en él se suma toda la presencia del orden sobrenatural pero aún los hombres del mundo han por igual tomado conciencia de que todo el orden natural de la sociedad política como hasta hoy ha existido en la cristiandad está atada por esta única piedra angular saben al igual que nosotros que la cuestión política del día no es entre grados más o menos en el mismo orden sino entre dos sistemas sociales el antiguo que creó la cristiandad y el nuevo que liberó la revolución al más antipapa anticatólico y anticristiano entre nosotros no le afecta negar que todo el orden de la sociedad cristiana en europa se alzó por la acción de la iglesia y así de su cabeza sobre las naciones del mundo con un vívido sentido de que tan grande tema debería haber caído en mejores y más fuertes manos me dedicaré a marcar lo que espero pueda indicar al menos la línea y las divisiones de este vasto tema y primero estableceré tres principios que son de vital importancia al tratar sobre la soberanía temporal de la santa sede el primero es nunca perder de vista ni por un momento el carácter sobrenatural del tema en mano no es tanto el estratagema de los antagonistas de este día porque no saben más sino su necesidad inevitable que habiendo perdido la fe en lo sobrenatural deben tratar el tema de la soberanía pontificia en el orden de la historia esto es en un mero nivel de naturaleza podemos consentir a lidiar con ello mientras también lidiemos con el hecho de la encarnación o de la santa eucaristía en el orden de la naturaleza pero en estos y en el soberano pontificado hay como he dicho un elemento sobrenatural que no sólo rechaza la prueba y el tratamiento del orden natural pero tal predomina sobre todo el tema como lo más sobre lo menos y como la sustancia sobre los accesorios que todo tratamiento como tal se hace parcial inadecuado e inútil esto también espero explicar en adelante el segundo principio es tener en mente que al lidiar con las evidencias históricas sobre este tema es necesario no sólo examinar los muchos y detallados hechos sino recopilar y apreciar todo el cúmulo de evidencia en una sola vista aquellos que han estado acostumbrados a examinar las pruebas históricas de los más ciertos eventos y hechos tales como la sucesión de monarquías las vidas y acciones de los hombres más notorios temas tan vitales como la canonicidad de libros inspirados y la intrínseca evidencia de la revelación cristiana bien saben que la evidencia que sale del resumen de todas sus detalladas pruebas es distintivo de todo y forma un tipo de prueba mejor y por separado que es tanto convincente como persuasiva tal es eminentemente el caso aquí como veremos recopilando finalmente en un solo enfoque todas las luces de la historia que rodean la ruta y la presencia del pontificado y de la soberanía de los vicarios de jesucristo el tercer principio es mantener siempre la unidad indivisible del tema y al rechazar tratarlo solo en el orden natural para nunca distinguir excepto en pensamiento el pontificado y la soberanía espiritual y temporal del vicariato de jesucristo al tratar la naturaleza humana podremos contemplar el cuerpo y el alma el intelecto y la voluntad la expansión de la vida en la niñez su rango más amplio en la juventud su poder y sazón en la madurez y aún así sólo distinguimos sin dividir las íntegras e inseparables perfecciones y propiedades de la vida de un individuo tal es con el soberano pontificado de los vicarios de jesucristo ya sea contemplados linealmente en la manifestación progresiva de sus prerrogativas a lo largo de toda la línea de pontífices o en la persona de pío nono en quien toda la herencia del vicariato del hijo de dios ya como pontífice o como soberano reside por completo es una de las tácticas de nuestros adversarios profesar que no atacan la supremacía espiritual sino sólo la soberanía temporal del papa ofreciendo una batalla sobre este punto muchos son tentados a dejar sus verdaderas y seguras posiciones y entregar con ojos cerrados la llave de su afianzamiento a saber que ambos el espiritual y el temporal aunque dados en diferentes maneras y en diferentes tiempos son ambos dones del mismo divino señor y ambos se unen en este momento por la voluntad divina en la persona de su vicario si fuera concebible que él hubiera dado uno sin el otro ahora que él ha dado los dos no es concebible que estén separados el soberano pontificado no es concebible sólo como dios lo ha manifestado recibimos su imagen de su manifestación no le tenemos otra concepción excepto como él lo ha revelado por su acción sobre el mundo si se pudiera decir podemos concebirle como una vez existió antes de que el poder temporal fuera conocido en este mundo contestamos que podemos concebirle por ese tiempo porque dios así lo manifestó entonces no podemos concebirle por eso porque dios lo ha manifestado ahora de otra manera pero esta manifestación es la voluntad de dios no podemos concebir una retrogresión en las obras de dios como si su iglesia el árbol de la vida se pudriera y se le cayeran sus ramas le conocemos como dios le ha madurado no tenemos razón para concebir la iglesia ahora como fue en las catacumbas o concebirle como fue en la sinagoga o en el desierto las obras y los caminos de dios son encaminados a la perfección los dones y el llamado de dios son sin arrepentimiento para nosotros los poderes espirituales y temporales del supremo pontífice se han vuelto gradualmente en ideas integrales e inseparables del mismo orden divino y de creación en este sentido entonces la soberanía temporal del supremo pontífice es su institución divina era consustancial en el pontificado lo que fue conferido por un acto directo de nuestro divino señor fue llamado a la actividad por providencia divina tan pronto como la cristiandad apareció se ha confirmado y sostenido por la misma providencia divina sobre su territorio local por más de mil años en este sentido pues es divino y aunque no es necesario en absoluto para la función espiritual de la iglesia la cual por siglos se cumplió sin territorio es necesario para la perfecta y pacífica entrega de su misión al mundo cuando vemos que la predestinación divina lo ha querido y la providencia divina lo ha constituido no somos capaces de contemplarle bajo ninguna otra luz que la de la voluntad divina o tenerle de otra manera más que junto a la institución de la iglesia en la tierra la creación que es más visible y enfáticamente divina en su origen carácter y operación el pontificado y la soberanía del vicario de jesucristo era completa y perfecta esto es ya sea actualmente o potencialmente conferida sobre la persona de san pedro en el momento en que recibió del hijo de dios las llaves del reino del cielo todo el poder del gobierno sobrenatural con todos sus principios prerrogativas y sanciones le fue transmitido por ese solo acto de investidura no se le han hecho más adhesiones no se le han otorgado más adjudicaciones o ampliaciones de jurisdicción sobre él o sobre sus sucesores ha de hecho requerido una sucesión de 250 pontífices para crear y ejercitar toda la plenitud de su comisión original si el apóstol no titubea en llamar a la iglesia por el nombre de cristo no temo sacar un paralelo entre el despliegue del misterio de la encarnación en la persona de jesús desde el momento de la anunciación a la hora de la ascensión y la progresiva manifestación de su sacerdocio y su realeza en la persona de su vicario sobre la tierra existen dos puntos de analogía precisa en este paralelo primero la completa y perfecta presencia de estos dos hechos sobrenaturales desde el primer momento de su constitución y luego la manifestación progresiva y ejercicio de su poder en el orden del tiempo y eventos ahora la misión espiritual de la iglesia y el estado del mundo pagano demandados por una estricta necesidad de supremacía espiritual y pontificado de los vicarios de jesucristo deben primero ejercitarse y por lo tanto manifestarse primeramente a las naciones y etnias del mundo no es mi intención porque no es necesario ofrecer pruebas de la plenitud original del pontificado desde el inicio de la iglesia sin embargo lo que propongo ofrecer será creo yo visto como una completa prueba de lo que yo pueda suponer propondría a cualquiera ya sea que desee evidencia o ilustración explícita de este hecho tomar los dos términos de esta consulta hacia esta pregunta primero en un extremo el conocido pasaje de Eusebio que describe la actitud de San Víctor a mediados del segundo siglo en la controversia pascal con las iglesias asiáticas y la intercesión de San Ireneo que oró por el pontífice romano para que se abstuviera del acto de aislarlos por excomunión junto con las palabras de Tertuliano cincuenta años después en el que impacta con el orgullo herido de un montanista contra el poder soberano el cual ya ha pasado sentencia sobre él audio etiam edictum ese propositum et cuidem peremptorium pontifex silicet maximus quod est episcopus episcoporum edicit ego etc. y en el otro extremo le pediría que situara un hito para nada insignificante los veintiún volúmenes de la biblioteca pontificia de rocaverti entonces ¿qué es un bosque de mil quinientos años para la primera bellota que tocó la tierra con su raíz en descenso lineal unidad de sustancia legitimidad de multiplicación identidad de tipo continuidad de existencia madurez de la naturaleza expansión armoniosa y la perfecta simetría de estructura tal es el soberano pontificado de rocaverti veintiún folios comparados con el de eusebio y tertuliano mi objetivo en este ejemplo es señalar solo un hecho el cual arrojará mucha luz sobre el tema propiamente ante nosotros ¿qué fue lo que del simple hecho descrito en la narración de eusebio y los improperios de tertuliano que provocaron tal vasto cuerpo de tratados científicos y exactos sobre la soberanía pontificia que él le definió y elevó a un campo de teología y le dio una definición entre las doctrinas de fe no se necesita aprender a responder que este lento pero vasto proceso fue el resultado de un antagonismo el cual desde tertuliano a cerulario de cerulario a haz y de haz a lutero ha demandado el ejercicio y expresión del supremo pontificado la biblioteca pontificia es el récord y el resumen el cálculo retrospectivo y la expresión consiguiente de esta institución divina de poder sobrenatural como se manifiesta por el antagonismo el cual se ha enfrentado incesantemente contra los vicarios de jesucristo entonces cualquiera que oje los volúmenes de rocaverti percibirá inmediatamente que están casi exclusivamente llenos con tratados sobre la supremacía espiritual de los soberanos pontífices el tema del poder temporal viene prudentemente e incidentalmente como de pasada dudo si hay un tratado completo sobre este tema un capítulo extraído de un tratado más grande de domingo soto y de belarmino un pasaje de stapleton y un tratado más completo del tema por suárez constituyen casi todo lo que hay en una directa una sustantiva forma por todos los 21 volúmenes como podemos rendir cuentas sobre este hecho y que podemos inferir de ello la respuesta no me parece ser difícil de encontrar me aventuro a responder que como en la ciencia también en la teología y en la historia de cada verdad ciertos periodos se deben rastrear primero el periodo de concepción por segundo de definición y por último de aplicación y de manifestación científica parece ser la voluntad y orden de la divina cabeza de la iglesia que la soberanía espiritual de su vicario debe ser primero ejercitada y resistida afirmada y negada impugnada y definida y que sin los sismas de oriente y occidente la biblioteca pontificia no habría aún alcanzado su consumación y en esto creo ver una razón de por qué todavía el tema del poder temporal o prerrogativas del sumo pontífice aún esperan una biblioteca la regalia Petri es ahora en turno el tema de un antagonismo mundial e incesante de generación en generación por todos los reinos de la Europa moderna y especialmente donde sea que el veneno de Maquiavelo en el siglo 15 y la anarquía del protestantismo en el 16 han entrado en la sociedad política el tema principal de una legislación celosa una controversia vallada y a veces de más grave y respetable error ha sido la posición de Roma en Italia y el poder temporal del soberano pontífice de cuyo hecho hasta hoy de creer que las prerrogativas temporales del vicario de Jesucristo están entrando en un periodo de su declive prefiero inferir que ya están en el periodo de su mejor apreciación y manifestación los materiales de una biblioteca pontificia se han estado recolectando por mucho tiempo pero el tiempo de digerir y definir no parece haber aún llegado la línea de pontífices desde San Gregorio el Grande hasta Pío Nono han vindicado y ejercitado las prerrogativas temporales de su pontificado una multitud de teólogos en todos los lenguajes lo han defendido y justificado diez concilios de los cuales dos son generales lo han reconocido una multitud de escritores menores durante los últimos trescientos años lo han tratado en su relación con la sociedad moderna y al fin ahora en el gran pontificado de nuestro santo padre quien es un confesor de estas prerrogativas de la santa sede todo el episcopado de la iglesia universal ha dado en todas sus lenguas un sufragio y testimonio unánime el magisterium jugue eclesie ha hablado como sólo habla en el preludio de una definición autoritativa todas estas cosas nos llevan a esperar todo menos la desaparición de la faz de la tierra de un poder al cual el mundo entero algunos de hecho aún por envidia y discordia pero algunos también de buena fe se allegan como al objeto el cual llena todo el campo de visión la presencia que sostiene u obstruye toda la voluntad de dos motores antagonistas seguramente no es paradójico el decir que este es el periodo de manifestación y justificación del poder temporal de los soberanos pontífices que lo que el periodo arriano fue para la doctrina de la santísima trinidad y el periodo protestante para la doctrina de la justificación tal es el periodo presente para toda la manifestación del pontificado supremo en sus dobles relaciones al orden espiritual y político del mundo debido a que es mejor errar por exceso de precaución que por defecto de claridad diré aquí lo que debo pedir a todos los católicos que perdonen como innecesario para ellos pero necesario tal vez para aquellos que les falta en el paralelo que he esbozado entre la definición gradual de las doctrinas de la santísima trinidad y de la inmaculada concepción y el tema del poder temporal de los soberanos pontífices no he expresado de ninguna manera y en ningún sentido o insinuado que el poder temporal constituye el objeto material de un dogma de fe la primera de las dos condiciones de un dogma de fe es que fue revelado por dios a los apóstoles la soberanía local del vicario de nuestro señor sobre roma y sus fronteras fue un hecho de providencia muchos siglos después y como tal no puede formar materia propia o directa de un dogma de fe el instinto de un niño católico percibiría esto y los católicos perdonarán que lo aclare sólo por el beneficio de aquellos que tienen o no la luz de la fe o que se entregan al espíritu de discordia sin embargo la soberanía temporal le da materia abundante y propia para una definición o juicio o declaración autoritativa de la iglesia como los decretos disciplinarios de los concilios generales o finalmente las sentencias autoritativas en las bulas de los pontífices como por ejemplo en la bula autor en fidei la cual puede referirse a la disciplina a cuestiones eclesiásticas mezcladas que afrontan cosas temporales y para tal expresión autoritativa bajo anatema y por la voz de toda la iglesia a través de su supremo pontífice el tema del poder temporal del vicario de jesucristo se puede legítimamente y no improbablemente lograr y tal judicium ecclesia o sentencia autoritativa sería vinculante en las conciencias de todos los fieles y lo contrario sería señalado como propositio falsa iuribus concilium generalium et sumorum pontificum lesiva escandalosa et schimati fovens y aún así el tema no puede encontrarse entre los artículos originales de la doctrina revelada sino de la naturaleza de un hecho dogmático adjuntado a una doctrina e institución esto es al vicariato de san pedro y sus sucesores y por lo tanto después de una declaración sería de incontrovertible certeza y obligación universal que el negarlo implicaría un grave pecado para que esta manifestación progresiva sea más evidente brevemente extraería los periodos por los cuales la soberanía temporal del vicario de jesucristo parece haber pasado hacia su forma presente número uno es evidente que la soberanía temporal de los papas es un poder relativo a los pueblos y príncipes cristianos sabiendo que es por el bautismo y la renovación que los hombres y por lo tanto las naciones que se sujetan a la iglesia en el primer periodo de 300 años mientras que los poderes civiles del mundo eran paganos estas prerrogativas de los vicarios de cristo no tenían tema central para su ejercicio existieron en la plenitud de su función pero estaban relacionadas a un orden que se crearía después eran inherentes como el poder sacramental reside en el sacerdote a quien no materia apta para la consagración está presente o como el poder de absolución acostumbrado mientras él aún no tiene jurisdicción sobre las almas es por lo tanto vano y absurdo citar ejemplos de obediencia de los pontífices a emperadores paganos y a un senado pagano como prueba de sus obligaciones hacia príncipes y legislaturas cristianas por la gracia del cristianismo los príncipes y legisladores cristianos se posicionan en la iglesia en otras relaciones más altas que los paganos si se afirmaran con los paganos renuncian a su cristianismo sin duda los pontífices actuarían hoy hacia los poderes paganos como los pontífices actuaron entonces pero ningún príncipe o pueblo cristiano puede asentir a la obediencia promulgada por los paganos sin apostasía del nombre cristiano este primer periodo pues no fue uno de soberanía u orden pero de paciencia y martirio y no tiene precedente y no da principios número dos el segundo periodo puede ser llamado el periodo de liberación para los menos perspicaces debe ser manifiesto que dios tuvo un propósito de su sabiduría divina en la migración de constantino y del imperio romano a bizancio que podría ser más improbable que un emperador abandonara la ciudad imperial de mil años o que un príncipe cristiano en el fervor de su conversión se separara del vicario de jesucristo seguramente que fue por su voluntad divina el mostrarle al mundo que su iglesia no tiene necesidad de soporte humano que la piedra cortada sin manos sin manos también iba a llenar toda la tierra y asimismo revelar por una melancólica historia de ambición herejía tiranía y cisma hasta donde un pueblo cristiano por desobediencia a los vicarios de su hijo caería pero este es un tema muy amplio es suficiente para nuestro propósito actual señalar que la migración del imperio fue un abandonar roma e italia los emperadores cesaron de ser señores por ocupación cesaron de ejercitar sus obligaciones y por lo tanto sus derechos de soberanías ya no podrían ni defender roma contra las invasiones bárbaras probablemente para sobornarlos para que no atacaran constantinopla se hicieron cómplices de sus irrupciones en italia si como dice aristóteles la propiedad consiste en la posesión y el uso de cualquier cosa entonces los emperadores bizantinos cesaron de ser propietarios de italia y de roma y aún más perdieron sus derechos no sólo por el abandono sino por el abuso la tiranía la herejía y el sisma por la persecución por la malvada vejación y por la culpa del asesinato intentado aún contra la persona de los pontífices como es el caso de san martín primero de sergio y gregorio segundo entonces el abandono de roma fue la liberación de los pontífices cualquier reclamo a obediencia que los emperadores hubieran hecho y cualquier sumisión que el pontífice hubiera cedido toda la previa relación anómala y anulada una y otra vez por los vicios y ultrajes de los emperadores fue finalmente disuelto por un poder más alto la providencia de dios permitió una sucesión de irrupciones que góticos lombardos y húngaros desolaran italia y borrar de ella todo remanente del imperio los pontífices se vieron solos las únicas fuentes de orden paz ley y seguridad y desde la hora de esta liberación providencial cuando por intervención divina las cadenas cayeron de las manos del sucesor de san pedro como una vez de sus propias manos ningún soberano ha reinado en roma excepto el vicario de jesucristo el importe moral de esta acción divina debe ser adecuadamente apreciada canceló abolió y extinguió finalmente y para siempre el derecho de conquista posesión ocupación y propiedad reclamado por emperadores sobre italia y roma el trono de la soberanía estaba vacante por la visita de dios le revirtió a sus derechos primitivos como tierra virgen el título y herencia la cual es inherente en el pueblo que lo poseyó de nacimiento por trabajo y por sepultura hicieron y asumieron nuevamente el estilo de la república romana se ha argumentado con gran educación y aparente razón por un distinguido escritor italiano que el senado de roma fue la verdadera y legítima soberanía y que como la presencia del imperio no se constituía tampoco la traslación del imperio disminuyó los derechos del senado en roma existió por lo tanto la completa e independiente soberanía popular del pueblo romano y todo su complemento material faltando sólo forma y manifestación en la persona quien se investiría con su ejecución número 3 el intervalo entre el fracaso del imperio en italia y la confirmación de la soberanía temporal de los pontífices fue un interreñum número 4 pero no fue por larga duración en los 300 años antes de la traslación del imperio un poder se había hecho más imperial sobre la razón y voluntad del hombre que el despotismo de hierro del romano había impregnado la inteligencia de los hombres con la verdad y sus corazones con una ley de vida les habían sometido por convicciones de la razón y persuasiones de naturaleza moral y se ganó toda la confianza y apego de su voluntad con toda su libertad y poderes y este poder interior y sobrenatural de dirección y gobierno sobre las acciones y corazones de los hombres fluyó desde un centro y fue representado en una persona el obispo de roma en él se delegó por una inevitable operación de necesidad política y moral la autoridad principal para sostener proteger y mantener el abandonado y fracturado orden social de roma e italia los diluvios que arrasaron con todas las otras autoridades hicieron brotar en un audaz alivio y una prominencia más conspicua la autoridad pastoral suprema de los vicarios de jesucristo a quien más iría el pueblo pues no sólo tenían ellos palabras de vida eterna pero el único y supremo poder moral para apoyar y reorganizar la sociedad fracturada de roma la necesidad política que es la mayor ley natural en la sociedad humana puesto que es la voz y el dedo de la divina providencia señaló a los sucesores de san pedro como los únicos jueces legisladores y protectores del pueblo fueron los salvaguardas de la ciudad y de la república romana me abstengo de narrar lo que todos ya recordarán como esto fue literalmente verificado en san león magno y en otros no es una metáfora sino un evento estrictamente histórico entonces por todas las leyes que gobiernan los cambios políticos de gobierno y del pueblo si los pontífices hubieran extendido sus manos para tomar el poder soberano que fue puesto ante ellos lo hubieran hecho con toda justicia todas las leyes humanas y divinas hubieran confirmado y consagrado su acto pero no fue así fue puesto sobre ellos y lo pusieron de ellos como nuestro divino señor cuando él vio que la gente vendría por él para hacerlo rey huyó a la montaña él solo también sus vicarios rehusaron el carácter de soberanía y lamentaron las distracciones y el peso de su cuidado secular tal fue su estado desde el quinto al sexto siglo fue la necesidad política de salvar un pueblo abandonado y afligido por los sufrimientos de guerra hambruna pestilencia de que el mundo no tiene paralelo tanto por su intensidad o duración que primero envistió a los romanos pontífices con lo que ha sido bien descrito como una prefectura soberana y la dictadura de un padre número 5 y aquí nos encontramos con un nuevo y más explícito título a la soberanía de roma la urgente demanda sufragio y voto del pueblo se observará que esta elección no fue el precipitado y turbulento acto de una población intimidada y amenazada taladrados y llevados a las casetas de votación en una crisis de emoción y con la violencia precipitada de una revolución y una invasión a sus espaldas sino la calmada prolongada espontánea y deliberada acción de muchas sucesivas generaciones todas conjurándose por épocas en un solo ardiente deseo de protegerse y a sus hijos bajo la soberanía de los pontífices romanos sería muy largo describir la evidencia de este hecho será suficiente recordarles las palabras de San León Magno quien se disculpó con la emperatriz Pulqueria por no dejar Roma porque la caridad que debía a la seguridad pública y las oraciones de los ciudadanos quien se hubieran alzado en tumultos y en desesperación al verlo partir se lo impedían y en otra vez del levantamiento popular en Roma en Ravenna y en toda Italia para proteger al Papa Sergio de un intento de asesinato o en otra vez de la devoción de ambos los romanos y los lombardos que rodeaban a Gregorio II para proteger su persona contra el emperador León Elisaurio o la unión de los ducados de Espoleto y Benevento para proteger a Gregorio III contra los ataques de Luitbrand o del Papa Zacarías quien por diez años gobernó sobre Roma armado por su pueblo quien bajo su gobierno vivió como leemos In Magna Securitate et Letizia y del Papa Esteban II quien cuando regresó de Francia tras la alianza de Cuersi con Pipino fue recibido por el pueblo de Roma con la salutación Pater Noster et Post Dominum Salus Nostra Por trescientos años antes de este evento los pontífices habían reinado supremos sobre el orden político y social de Roma y que no sólo sin oposición ni celos del pueblo sino con una larga tradición de amoroso y agradecido apego del cual no hay mejor expresión que se encuentre que la de la carta del pueblo romano a Pipino en el cual el Senado y todo el pueblo de Roma se declaraban como sigue cito somos los firmes y fieles servidores de la Santa Iglesia de Dios y del tres veces bendecido prelado su padre espiritual en el Evangelio nuestro señor Pablo supremo pontífice y Papa universal porque él es nuestro padre y el mejor de los pastores que no cesa diariamente de sostener y trabajar por nuestra seguridad como lo hizo su hermano de santa memoria nuestro muy venerado señor Papa Esteban fin de cita agregaré sólo un hecho más en la vida del Papa Adrián dado por Anastasio leemos que el pueblo de Espoleto y Rieti y todo el resto del ducado de Espoleto ardientemente deseaban ardenter deriderabere entregarse al servicio de San Pedro y de la Santa Iglesia Romana pero temiendo a su rey o sea el invasor de Lombardía de Siderio no se atrevían a hacerlo por lo que tras su derrocamiento por Carlo Magno enciuse confestim generaliter et prefatum almificum pontificem confluentes advenerunt inmediatamente y en un solo organismo llegaron en flujos de todos lados por el nombrado clemente pontífice eiusque provoluti pedibus obnixe santam ipcius ter beatitudinem deprecati sunt ud eos in servizio be petri santeque eius Romane eclesie susciperet et more Romanorum tonsurari faceret y postrados a sus pies urgentemente oraron a su santidad que los recibiera en el servicio de San Pedro y su santa iglesia romana y que les ordenara fueran tonsurados a la manera romana y finalmente el pueblo de Istria de igual manera huyeron a refugiarse con el pontífice orándole que les consiguiera redemptionem et protectionem adeo et be petro per vestram apostolicam disposicionem con estos hechos frente a nosotros que son sólo un puñado recogidos del abundante campo de cuatro siglos desde la traslación del imperio a la formal manifestación de la soberanía temporal de los pontífices es es abundantemente evidente que mientras la voluntad divina se declaró por los dos grandes hechos de la liberación de los papas de toda sujeción civil y por la necesidad política que quisieran o no les invistió con atributos si no les confirió también el nombre de soberanos la voluntad también del pueblo de roma y de italia se declaró con una deliberación una persistencia y una uniformidad que hizo imperativo e inevitable que la prefectura y dictadura de los pontífices se convirtiera en nombre en lo que la providencia de dios ya había realizado de hecho una verdadera y propia soberanía y aquí no puedo dejar de señalar de pasada el hecho de que las invasiones de los lombardos fueron con la declarada intención de formar una italia unida bajo su propia soberanía del norte y que el principal obstáculo y objeto principal de su ambición era roma la intervención de carlo magno puso fin a las invasiones bárbaras y a los experimentos de una unidad italiana armada renovada de tiempo en tiempo por los emperadores de germania y ahora en nuestros días por ser deña la situación como dice la frase no tiene nada de nuevo y su cuestión se hace justa al final para ser la misma después de la restitución por pipino y carlo magno de los estados que los lombardos habían usurpado los pontífices esteban tercero y san león tercero ejercitaron el más explícito poder de soberanía al nombrarles patricios de roma un oficio civil derivaba su existencia de los pontífices y después consagrando a carlo magno al imperio san león no distinguió su propia independencia ni creó una superior a sí mismo número seis a esto debo agregar más lo que es tenido por un axioma de jurisprudencia el justo resultado de la posesión no sería una adecuada apreciación de este hecho si no lo fecháramos solo desde el periodo de su pacífica confirmación bajo pipino y carlo magno la posesión de los pontífices comienza con el abandono de roma por los emperadores y el abandono de los emperadores no comenzó en el tiempo cuando dejaron de reclamarla como nuestros reyes reclamaron el reino de francia por siglos tras haber perdido toda posesión pero desde el tiempo en que cesaron de ejercitar sus obligaciones más altas de soberanía las de protección muchas generaciones deben pasar muchas antiguas tradiciones se deben gastar muchas costumbres de pensamiento y lenguaje se deben hacer obsoletas y muchos reclamos una vez válidos deben por desuso convertirse en pretensiones antes de que el imperio se pueda extinguir en Italia tomó años atacar sus raíces y años más para sacarlas ningún organismo humano hubiera podido hacer que sucediera que el imperio de Roma desapareciera como si nunca hubiera existido su completo destronamiento es visiblemente la obra de Dios desde el tiempo en que se puede colocar a lo más en la época de San León Magno los pontífices han sido los únicos gobernantes de Roma mil cuatrocientos años de posesión alcanzando no sólo más allá de los derechos del mundo sino más allá aún de la existencia de la Europa cristiana confirman el título de soberanía en los vicarios de Jesucristo el conde de maestro con su grandiosa expresión de felicidad ha dicho no hay ninguna soberanía en Europa más fácilmente justificada si puedo decirlo así que la de los soberanos pontífices es como la ley de Dios justificata in semetipsa tales son pues sus épocas sucesivas primero su liberación de toda sujeción civil por segundo su ocupación pasiva del gobierno abandonado de Roma por tercero la necesidad política que forzó su ejercicio sobre los pontífices por cuarto el libre sufragio y elección del pueblo consciente de su benigna y benéfica protección y finalmente la inquebrantable posesión de más de mil años hasta aquí me he empeñado en tratar esta cuestión como una de evidencia y de historia y por lo tanto dentro de la jurisdicción del sentido y la razón pero no puedo consentir en tratar la soberanía temporal de los vicarios de jesucristo sólo bajo la luz del orden natural como la historia del califato o de los doce césares hay un elemento sobrenatural en el tema que no debe nunca ser eliminado la creación y existencia de la cristiandad esto es del mixto y complejo orden espiritual y civil de las naciones cristianas es una parte de la predestinación de dios y dios quien lo ha querido lo ha también cumplido y al cumplirlo ha empleado el instrumento que él ha preparado para ese fin el pontificado del vicario de su hijo encarnado y las prerrogativas temporales del pontificado son las condiciones divinas donde el orden cristiano de este mundo ha sido creado y sostenido por lo tanto no es razonable ni posible el discutir la cuestión de la soberanía temporal como si fuera un mero accidente de la supremacía espiritual no unida a ella desde los primeros siglos y separable de ella ahora lo que fue unido en la predestinación de Dios no puede ser separado por la especulación de los hombres parece también traicionar una aprehensión superficial de la obra del reino de Dios sobre la tierra confinar su acción a los individuos y excluirle de la esfera de gobierno legislación ley orden público progreso social y de la dirección de las naciones etnias pueblos y la organizada y continua vida de la sociedad humana puedo ver pequeños indicios de profundidad o reflexión o madurez o amplitud en tales razonamientos ni puedo encontrar evidencia de intuición espiritual o de iluminación en aquellos que pueden descubrir en la historia que hemos estado revisando ningún mayor sentimiento en los pueblos cristianos de Roma e Italia que un deseo de protegerse bajo un rico y fácil o meramente poderoso y exitoso gobernante había ciertamente un instinto más profundo y un impulso más sobrenatural que los movía a ponerse a los pies del vicario de Jesucristo y rogándole que fuera su rey es el revés del pecado de aquellos que clamaron al señor por un rey como las otras naciones de ellos el señor dijo al profeta no te han desechado a ti sino a mí para que no reines sobre ellos así les diría a sus pontífices no te han escogido a ti pero me han escogido a mí para que reines sobre ellos si el pueblo judío gritó el pueblo cristiano contestó al sujetarse voluntariamente a su vicario le escogieron por rey la fe en la encarnación inspiró esta elección y la devoción a la presencia de la palabra encarnada en la persona de su vicario haría de la inspiración un dictado de la conciencia y del corazón era el sentido común de los fieles que les movió a colocarse bajo el gobierno de uno que gobernaba en el nombre y por las reyes del divino redentor de la humanidad es maravilloso que el pueblo de italia huyera de los faraones de constantinopla hacia los pontífices salmíficos los gobernadores más humildes sobre la tierra al hacerlo no sólo buscaron una justicia política sino la más íntima relación que pudieron conseguir con la persona del invisible señor y juez hicieron juicio de decretos imperiales y en intercambio buscaron la equidad estabilidad y clemencia de la ley evangélica buscaron la soberanía de los pontífices no sólo por razones de una prudencia natural sino por una fe sobrenatural creyendo que de todos los soberanos ellos serían los más justos y benignos y que de toda legislación la de los vicarios de cristo sería la más pura y benéfica a los individuos y a la sociedad sabían que ellos eran los guías de los hombres en el camino a la vida eterna y los guardianes y expositores de la única ley de paz la fe y el amor hacia el divino redentor de la humanidad les enseñó a desear estar sujetos a la única persona que gobernaba supremamente en su nombre concibo que esto es el máximo título del poder temporal de los soberanos pontífices sobre el pueblo que dios había providencialmente permitido que se pusiera bajo su gobierno y protección y esto es un principio impregnado con grandes verdades morales porque ciertamente una elección tan popular como esta tan libre y deliberada tan iluminada en prudencia natural y sobrenatural y tan gobernada por los mayores instintos de la fe en la revelación y voluntad de dios no se puede revocar por una sedición o rebelión o ningún acto de la voluntad popular inferior o menor en su dignidad moral que la que en el inicio le provocó y formó si la elección original fue un gran acto popular de fe como podría su revocación ser menos que un acto proporcional a una impiedad popular la soberanía de los pontífices no puede disolverse por el voto popular como las soberanías de Francia e Inglaterra las revoluciones contra nuestros príncipes violan la constitución pero una revolución contra el vicario de Jesucristo es una violación de mayores y más profundos instintos del cristianismo sería hasta lícito y justificable estar cansados de los stuarts o de los capetos pero no puede ser ni legal o sin pecado estar cansados del vicario de Jesucristo con nosotros una revolución puede ser solo impaciencia contra los actos ilícitos con los súbditos del vicario de Cristo debe ser un tedium de deo para que no se diga que tal revolución puede ser justificada por una necesidad política o por la ley de defensa propia porque no sería tarea fácil mostrar que ningún pontífice en toda la línea desde San Pedro a Pío IX ha dado nunca razón para una justa resistencia de sus súbditos o nunca en su gobierno civil ha violado las leyes de su estado o las relaciones entre él y su pueblo pero tal causa por sí sola puede librar una revolución del pecado de rebelión contra Dios y una rebelión contra el vicario de la palabra encarnada está en el mismo orden que el rechazo a su maestro la cuestión pues no es entre dos dinastías o dos príncipes o dos constituciones políticas pero entre las sociedades naturales y sobrenaturales entre la civilización de una mera voluntad humana y la civilización que es perfeccionada y sostenida por la gracia la sociedad cristiana nació de la fe revelada y la ley de Dios fue moldeada por la unidad de la iglesia inspirada y atada como una piedra angular por el pontificado de los vicarios de Jesucristo cuando la sociedad política se revela contra él se revela también contra la fe y la ley los sacramentos y la supremacía de la iglesia de Dios veamos a todos los países protestantes veamos también las incipientes herejías de Portugal y Cerdeña una civilización en rebelión contra la iglesia cristiana es cristiana solo por accidente o por una tradición persistente o en nombre en su esencia y principio es una mera sociedad natural la criatura de la voluntad humana en el orden solo de la naturaleza a qué nivel de desorden social y político tal pueblo debe descender los conflictos religiosos y la historia del divorcio en Alemania Estados Unidos e Inglaterra basta para demostrar también Italia acosada por Inglaterra parece apasionadamente decidida a reducirse a ese estado el último y quizás el más considerable ejemplo de la falacia en tratar la cuestión de la soberanía temporal del papa en la base de un mero orden nacional se encuentra en un reciente panfleto el emperador de roma y el rey de Italia el escritor arguye que todas las naciones tienen de dios el poder de disponer de sí mismas por su propio libre albedrío que el poder temporal del papa descansa sobre su libre albedrío y que son competentes en retractar lo que una vez dijeron que negarles esto sería declararles ad scripti glebe y por lo tanto esclavos que el argumento usado por el gobierno español de que roma pertenece no a los romanos sino a los católicos de todo el mundo descentraliza y expatria a los romanos y los reduce igualmente a la esclavitud entonces para aquellos que niegan el orden cristiano y católico en el mundo este argumento puede tener fuerza para aquellos que creen en la institución divina de la iglesia católica y la creación de una europa cristiana tiene poca si creemos que dios ha instituido su reino sobre la tierra y fijó su cabeza y centro en roma como antes en jerusalén es dios mismo el que por su acción divina ha sacado a roma de esta categoría de simples sociedades naturales él ha conferido sobre los romanos una confianza un privilegio una prerrogativa una gloria por sobre todo pueblo ha elevado aún su estado natural a una condición y función sobrenatural en los primeros siglos percibieron tan bien esta verdad que libremente escogieron a los pontífices como sus soberanos el bajo orden ascendió a lo alto no fue absorbido sino que lo perfeccionó no es ni expatriación ni esclavitud ser los súbditos de una persona que lleva el vicariato del redentor de la humanidad tampoco es un desprendimiento negarse al capricho de los individuos alentados y acosados por sedición y armados por violencia ambos el derecho y el poder de revocar y deshacer lo que deliberada y unánimemente las voluntades de las edades y las generaciones han logrado si reverentemente he de usar la ilustración en la persona de nuestro divino señor la humanidad llegó a consagrarse por la unión con su divinidad no perdió nada de su perfección al no tener una personalidad humana más bien su perfección es esta que la humanidad se hizo divina y fue elevada por encima de sí misma a un orden mayor la libertad y perfección de nuestra humanidad en todos sus poderes y funciones fueron aseguradas y sostenidas por esta unión y elevación clamar por una independencia humana sería reducirle de lo divino al orden natural así pues del pueblo que él ha elegido para ser los guardianes del trono del vicario de su hijo encarnado antes sabían de su verdadera gloria la cual fue igual a su verdadero interés antes le escogieron por el más perfecto e iluminado acto de la voluntad popular bajo una guía visible y directa de la providencia de Dios no vale la pena instar que la más perfecta administración de la ley cristiana no puede cruzar o perjudicar el bienestar social o político de un pueblo y que la más perfecta administración de la ley cristiana se puede encontrar en la acción de los supremos pontífices no sólo sobre sus propios súbditos sino también sobre todo el mundo no puedo concebir ningún motivo por el cual quieran clamar para rescindir el acto de la providencia de Dios y esta sabia elección de sus antepasados o la suposición de que la ley cristiana está en variación con la prosperidad social o que la ley cristiana no está debidamente administrada por el vicario de Jesucristo o que el pontífice ha violado no sólo la ley cristiana sino la justicia política con actos de tiranía los los primeros son absurdos los últimos demostradamente falsos les podríamos valientemente desafiar para que aleguen un solo acto en toda la historia de los pontífices que pudiera liberar la revolución contra el poder temporal de la culpa de rebelión el pueblo de los estados romanos por lo tanto ni son expatriados ni son esclavos por ser llamados a una misión y función más altos que otras naciones sino en fracasar al reconocer su elevación y su dignidad en esto se expatrian a sí mismos de la más alta ciudadanía y se esclavizan a las condiciones más bajas de revolución política tan profundamente como cada católico ha de lamentar el avance continuo de estos desórdenes llevados a cabo por el poder de la falsedad que reina absolutamente en la opinión pública de Inglaterra ni éxito victoria o triunfo pueden causarnos más que un sufrimiento transitorio excepto sólo por las almas que perecen en esta guerra contra el vicario de nuestro señor una y otra vez estos diluvios del mal han arrasado la santa sede se ha sumergido por un momento y se ha levantado otra vez tan resplendente y poderosamente como antes la debilidad de dios es más fuerte que los hombres aunque la sociedad natural con la oleada e impetuosidad de 400 años de separación de dios se precipita sobre el pontificado de jesucristo creemos que se alzará cuando el reino de italia y los imperios de francia y bretaña sean sólo una época en la historia enseñada a los niños en un mundo cristiano para lo que europa aunque sea el centro será un solo punto de espacio la jactanciosa y despectiva civilización del siglo 19 no puede ni percibir lo que para nosotros es el único elemento vital de esta cuestión por esta razón son incapaces de comprender la actitud y conducta del santo padre en esta prolongada crisis durante su pontificado de 15 años pio nono ha asumido la agresión de toda la marea de la revolución es un majestuoso espectáculo que nos recuerda a la tentación de su maestro cada forma de compromiso concesión y tránsito ha sido propuesto al vicario de jesucristo para inducirle a traicionar su confianza divina y providencial la soberanía la soberanía doble a él comprometida es el tipo personificación y garantía del orden cristiano social y la consagración de los poderes civiles del mundo separarlo sería profanar el gobierno de las naciones y por lo tanto es todo el peso de la agresión ya por fuerza o por finta que se hace sobre este punto solamente el vicario de jesucristo es el testigo viviente de la consagración de los poderes civiles a la ley y reino de dios él mantiene por así decirlo el principio divino en su persona si tan sólo pudiera ser inducido a desprenderse de él el poder civil del mundo descendería al orden de la naturaleza por lo tanto es que todos los que desean excluir la acción y supremacía de la fe cristiana y de la iglesia cristiana de la esfera del gobierno aspiran al derrocamiento del poder temporal del papa entonces tras fallarse sobre la obstinación de pío nono en la presencia de peligro se han empeñado en querer seducirle a un compromiso con las visiones de una confederación italiana bajo su presidencia o de una iglesia libre en un estado libre con garantías para su persona y su autoridad puramente espiritual y todas estas cosas te daré si postrándote delante de mí me adorares el vicario de jesucristo conoce muy bien la confianza a él comprometida la sacralidad de su soberanía doble y la mente de su maestro ceder un ápice o título de sus prerrogativas perderlos por la fuerza sería simplemente un despojo lo que se soportaría una vez más tanto como ya anteriormente pero entregarlos sería traicionar su comisión divina y desechar lo que la providencia de dios ha construido esta es la verdadera solución a la hostilidad concentrada y a la actividad del mundo contra la soberanía temporal de pío nono mientras que el vicario de jesucristo continúe siendo un soberano temporal el deber de todos los gobernantes temporales para consagrar su poder por sumisión a la fe cristiana y ley cristiana se graba en la jurisprudencia pública del mundo y es grabada sobre la faz de la tierra se sienta como soberano entre soberanos y es un soberano de la más alta jurisdicción como guardián de la fe y ley cristiana entre los pueblos de otras soberanías es es manera amable pero no sabiamente entusiasta decir que si él se sentara como un apóstol entre soberanos él ejercería un poder más grande sólo como apóstol el vicario de jesucristo nunca lo hizo nunca se pudo sentar como juez entre soberanos se sentaría como súbdito de alguno de ellos o de todos y si no fuera súbdito el ipso facto se hace soberano la negación del sometimiento es la afirmación de la soberanía y por lo tanto entre los soberanos de las naciones él preside como uno por sobre quien nadie tiene poder y como uno que tiene poder sobre todos porque a él es divinamente comprometida la custodia de la nueva ley y el juicio de todos ya sea príncipes o el pueblo quienes por bautismo son súbditos de esa ley y si él es soberano entonces la posesión de una esfera o territorio dentro del cual morar es una necesidad de lógica y de hecho y la sabiduría divina ha previsto esta necesidad y la divina providencia la ha proporcionado digo que es un amable entusiasmo porque algunos que usan este lenguaje aman bien a la iglesia y piensan en magnificar sus poderes espirituales usando como consejo de confianza filial el lenguaje que los enemigos usan como provocación los enemigos del santo padre ahora le provocan para que se arroje como hildebrand sobre sus poderes espirituales y que llegue a ser un gran papa al reconocer y proporcionarle lo que europa en el siglo 19 demanda pero el vicario de jesucristo sabe muy bien lo que la europa en el siglo 19 demanda sabe que los días de san gregorio séptimo no fueron los días de pío nono sabe que los conflictos y las victorias de san gregorio séptimo están incorporados en los conflictos y ciertas victorias cualesquiera que el asunto sea en su propio tiempo que él es aún el guardián de la misma ley la cual por herejía sisma simonía despojo y divorcio es violada hoy a una más grande escala que en el siglo once y que en conflicto con los imperios reinos legislaturas y naciones del mundo es su soberanía reconocida y venerada por mil años por todo el mundo cristiano que lo invierte con los poderes y derechos tradicionales no sólo de protesta sino de juicio y ejecución sus veredictos son actos solemnes de cristianismo eventos públicos reconocidos en la jurisprudencia de europa en que están los ojos del mundo cristiano nadie sabe esto mejor que aquellos que desean destronar al vicario de jesucristo de su supremacía entre los príncipes cristianos para destruir el poder de la iglesia en la esfera del gobierno y reducirle de reino y soberanía a una escuela de filosofía religiosa y una asociación de obras caritativas sé muy bien que el argumento que hasta aquí me he empeñado en declarar es tan indefenso y tan ininteligible a aquellos que les falta como el elemento sobrenatural en la doctrina de la santa eucaristía o del cuerpo místico como pueden pues refutar lo que ni creen ni entienden por esta razón nos invitan a discutir la cuestión a su propio nivel y colocarle entre los problemas del orden natural por esta razón también son incapaces de comprender el cúmulo de pruebas sobre las que como católicos confiadamente reposamos por esta causa también nos invitan a dividir lo temporal de su soberanía espiritual porque no pueden detener la compleja y siempre creciente obra de la acción divina a través de la iglesia sobre el mundo algunos de nosotros a veces se nos ha llevado a olvidar los axiomas obvios con los que iniciamos y hemos consentido en un tipo de apelo a la antigüedad esto es de un oficio actual maduro y complejo de los pontífices a un supuesto periodo de simplicidad apostólica como cuando aún la cristiandad no había sido creada pero dios no se regresa en sus pasos y la iglesia que es su manifestación sobre la tierra no vive en el pasado sino en el presente y su curso no es dar la vuelta atrás en el reloj sino ir hacia adelante hacia la plenitud del tiempo si dios predestinó a la cristiandad los que ahora imaginan a un vicario de cristo despojado de su soberanía temporal sin duda no pueden leer su providencia divina y dan vuelta atrás en su conducta en el mundo los destinos de la iglesia son apenas revelados en parte ha cumplido con su pasado y está obrando su misión actual para la humanidad su futuro no lo sabemos aún pero será logrado sea lo que sea este destino y esa misión con la misma certeza divina e infalible facilidad como en el pasado puede ser que los vicarios de jesucristo apenas han comenzado su obra y su tutelaje de las monarquías y dinastías de príncipes y sus casas reales que una misión más amplia más grande y más pesada está frente a ellos para las naciones y confederaciones de territorios autónomos y a la caprichosa turbulencia de la voluntad popular el evangelio del reino aún no se ha predicado a todas las naciones a la familia cristiana no se le ha aún integrado más que en un tercio de la raza humana la levadura está en la harina pero aún no ha penetrado sino una sola porción sabemos que todo el mundo debe ser leudado la cristiandad de hoy no es más que la cuchilla o a lo más el tallo del maíz en la espiga que será de aquí en adelante el pontificado y la soberanía de los vicarios de jesucristo entonces reinarán con su divina autoridad sobre un redil que adjuntará naciones aún no cristianas o civilizadas de lo que toda la cristiandad del pasado son las primicias de la cosecha con qué razón entonces estos admiradores de la antigüedad nos proponen que el soberano pontífice abdique las múltiples prerrogativas que san gregorio séptimo san pío quinto benedicto catorce y pío nono han sostenido en sus manos para revisar o guiar los poderes y movimientos de las monarquías y naciones cristianas y regresar a la simpleza patriarcal de san gregorio reinando sobre los patrimonios de la iglesia porque no había una europa para que él guiara y sostuviera ciertamente esto supone una falta de intuición profunda y amplitud de conocimiento no sólo de los cristianos pero hasta de la historia civil del mundo pero es hora de darle fin a este prefacio y no sé cómo puedo mejor resumir el objeto de lo que he dicho que grabando las palabras de uno de los pastores más apostólicos y príncipe más devoto de la iglesia quien el año pasado fue llamado de en medio de estas perturbaciones a su descanso eterno en el verano del año pasado tuve la felicidad de ver aunque por última vez al cardenal feretti el más amado pariente de nuestro santo padre fue en porto diancio donde él esperaba el final de su prolongada enfermedad hablaba con la fe de un romano y podemos creer también con la luz profética de un moribundo del levantamiento del mundo contra la santa sede y de las miserias que caen sobre las naciones pero él dijo que todo sería para el progreso de la fe y para la mayor gloria de la santa sede por estos mismos tumultos y persecuciones del vicario de cristo lorbe cristiano diventerá pio católico e roma pio pontificia el mundo cristiano se hará más católico y roma estará más que nunca unida a los pontífices santa maría basewater londres fiesta de san carlos mil ochocientos sesenta y uno fin del prefacio general continuará de san carlos de san carlos Gracias.